Patrulla ha llegado al pueblo con la noticia Que ha acabado con Juan González en que el rinero Manu no te llevó, no te dejó ni me grita Pero ya yo estaba fuera, oh no me tenés bonita Oye la chonitaita, nunca yo no olvidaré Cuando yo de mi mierda, muchas veces te daré La chonitaita, nunca yo no olvidaré 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 La chonitaita, nunca yo no olvidaré